hola buenas tardes bienvenidos bienvenida a susurros del papel hace un frío que pela no lo podéis imaginar qué frío hace bueno pues hoy os traigo estoy recién llegada y os traigo un hall de compra bastante grande así que tomároslo con calma y es de varias tiendas hay bazares hay pedis hay primas en fin y entonces os quería enseñar unas cositas que he comprado incluso de una tienda que se llama bricodepo por ejemplo que allí compré este barniz de chalpén que lo compré como digo en bricodepo y también compré este tarrón grandote es ecológica pintura ecológica y pintura latiza y es de color blanco bachata o bachata blanca y y me lo traje de la tienda de bricodepo bueno pues yo sigo enseñando tengo una gran superficie que no recuerdo cuál fue bien está la tita que venía llena con trufas y como me encantó la lata y me hacía juego con mi y las trufas me vuelven loca pues veis está aquí la marca pues me cogí la trufa y como no me quedé con la lata en la trufa la he sacado y me quedé con mi con la latita bueno os sigo enseñando a ver del solo no pasa mira de basares pues compré compré estos papeles que algunos son repes porque tengo encargo de cuatro letras las tengo que terminar y entonces era para hacer la mirada este rosa con lunarito blanco y por detrás así este de flores grandotas y por detrás así en fin yo lo compré para coordinarla así también compré perdón que se ha movido el móvil compré este otro y por detrás va así compré esta que trae huella y de perrito y hueso y por detrás así compré esta de gatito con espinitas de rapes todas son de mp y me costaron a 0,49 y van así a 0,48 esta de perrito y por detrás así esta de raspas de pescado mira qué mona para combinarla con la otra y esta que también trae raspas de pescado pero metida como el lunarito rosa compré esta de numerito en verde y por detrás con número de muchos colores compré esta y por detrás va de raya así compré esta que son bolsos son bolsos 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 y por detrás va así y por último esta que ya la repito que va así y por detrás así esta ha gustado mucho de hecho nada más que quedaba una en la tienda en el bazar pero me ha gustado mucho mirad también en el bazar compré esto que vale para guardar un álbum de fotos y es una bolsita me costaron a 0,75 para guardar y dar regalitos mirad qué mona vienen con glitter y por los dos lados compré esta y esta y creo que hay otro modelo más compré cuatro, las cuatro que quedaban no había más este está en 3D, el arbolito está en 3D y tiene glitter, no sé si se ve ¿no? se ve que brilla pues mira pues compré cuatro que eran las cuatro que quedaban pues para los regalos de de papá noel bueno esto ¿no? que esto ya lo enseñé esto es que me lo llevé ahora os cuento resulta que yo me quería hacer mi ajena entonces compré dos libretas de primas que valen a 4 euros porque yo quiero la agenda a página por día ¿no? entonces he juntado, he contado, he juntado las dos y esto es lo que me ha salido y le he puesto estos gusanillos pero se me queda fijaros que me va a explotar y he estado buscando en Almería, en Málaga y de estos más grandes, dobles, me daba igual color hombre, preferentemente blanca o rosa y no lo he encontrado así que yo no sé qué voy a hacer al final no lo sé no sé, si vosotros decidme si sabéis cuál es la medida más grande de esta argolla yo he visto que en Kimidori la hay creo que son de dos pulgadas no me acuerdo no sé si son las más grandes o las hay más grandes porque si después le vamos a ir añadiendo positas dentro yo quería ponerle más cosas pero me parece que ni me voy a poder ni hacer la agenda bien sigo en la tienda te di en elegido mirad, me compré ¿esto de elegido? no, esto es del Tyler mirad, compré estos papeles que vienen con glitter en Almería los compré compré dos la medida de trae 18 papeles la medida es de un folio A4 y vamos a abrirlo y os enseño estoy helada de frío tengo las manos y no las siento esto lo voy a quitar todo porque tengo que dedicarme a cocinar y hacer cosas y quiero guardarlo mirad yo creo que son muy bonitas y con el glitter a mí que me gusta tanto el brillo mirad trae esta trae dos de cada el grosor no es gordo es más bien como la textura de un folio mirad este pero son muy monas esta también trae dos claro a ver esta esta de los renos chiquitines rosa esta de los dinosaurios que no sé que pintan las cosas de navidad pero bueno esta de corazones esta de estrella esta de bolas de navidad esta de bailarina esta de santa y la señora santa el señor claus y la señora claus y cabrita y caballito mirad y ya está pues de esta compré no me acuerdo lo que me costó porque el ticket creo que lo he perdido y lo cogí allí pero veníamos tan cargados que que perdí el ticket lo he perdido y no me acuerdo lo que me costó no os puedo decir el precio no me acuerdo bien de esto cogí dos a ver esto es una bolsa mirad de la tienda casa que también fui mirad cogí este adorno que me encantó lleva ahí como una un brillante me costó 1,99 cogí ese cogí este que me parece como una lámpara así también de cristal y de hecho es cristal me costó 3,49 esta es la tienda casa y de esta misma cogí este que también me gustó mira es como una almendra y lleva dentro un zaroski y ahí lleva colgando el chismajo este que nunca me acuerdo como se llama bueno esto lo compré en la tienda casa voy a ir saltando de un lado para otro porque os digo que que tengo un montón de tiendas y no me acuerdo mira esta mañana que fui al Lidl compré estos pegamentos para hacer la la cinta de doble cara hacerla reposicionable mientras está el fresco el pegamento que va ahí ya a donde guardo en mi carrito tengo guardado los pegamentos ahí mirad también en taller compré esta cinta uy esta cinta este pegamento que es libre de ácido por lo menos eso pone aquí cola para manualidades blancas sin disolventes pega papel madera que ponéis rafia corcho cuero fieltro tejido cartón y mucho más cuando lo pruebe os diré cuánto me costó me costó un euro en taller por un euro setenta y cinco compré estas maderitas de búho unas son más claras y otras son más oscuras deciros que encontré otra bolsa que venían pintadas pero traía menos cantidad y valía lo mismo entonces como esto lo podemos pintar nosotras perfectamente pues decidí no invertí más voy a mover el móvil así y llevarme la que la que traía más piezas compré también estas que son hojitas de otoño son maderitas y me costaron uno setenta y cinco también y traen de dos clases distintas te di por un euro compré estos tres wasis que bueno no son feos por un euro tres wasis a ver pues la verdad es que uno trae un perezoso otro trae como un medallón y otro trae como hojitas de otoño pues no sé si lo vais a ver bien y no es porque refleje es porque los dibujos son muy chiquitinos bueno me costaron un euro estos son los clásicos que yo lo veo mucho en el Tiger en el Tiger sí pero estos son del Teddy me costaron un euro y traen como huellas de de aves uno que es el cactus y este que es rojo liso mira a ver no sé si se ve bien es que se ve bastante mal ¿verdad? el cactus muy flojillo tan oscuro y el cactus negro casi apenas se distingue volví a comprar que ya no lo encuentro ya no es tan fácil compré pegamento print esto es del Teddy me costaron cuatro cincuenta dos son caros en Teddy mira compré este mini kit de oficina que me pareció graciosísimo trae un celo una mini tijera una mini grapadora y grapas de repuesto y también un sacagrapa un quitagrapa ¿no? este el precio no lo pone no lo pone pero son chiquitísimas os voy a ver os voy a ver si puedo abrirlo mira mira tijera son chiquitísimas es así todo trae mira el kit agrapa bueno pues estas mini cosas pues esta bolsita la compré me hizo gracia y me parece que me costó un euro una cosa así y la compré en el Teddy en el Teddy de elegido compré estas minicitas que me parecieron muy monas son de navidad traen un perrito y no son muy chicas son más bien medianas pero bueno para el árbol me parece que tienen un tamaño bonito mira compré estos cierres magnéticos que me costaron a 60 céntimos y traen dos pues dos que me costaron 50 céntimos son de color plata y son como como de imanes caídos compré las paritas de pegamento que me costaron 2,30 venían en esta pero se me ha abierto pero se me han caído todas compré también este pegamento suelto que me costó a 1,50 y yo juraría me digo yo juraría que compré 3 en realidad estos son los que yo dije que eran fenomenales para para hacer para hacer la cinta de doble cara a hacerla reposicionable y después compré este tarrito que mirad que ahí se llena de agua y es para enjuagar los pinceles y no se vuelca mirad también cogí una cajita de estas que traen 40 leds que son muy chiquititos mirad ahí están y a ver si puedo hacer algo con ellos todavía no tengo pensado el que pero querría hacer algo algo con ellos esto es a ver esto va así y esto es un estuche pero no es un estuche de tal manera que esto se pone encima de la mesa del escritorio y se vuelve hacia abajo aquí se ponen los lápices y aquí a los lados lleva dos bolsillos me costó estos son dos en uno porque también si tú una vez que los cierras vales de estuche me costó 3,50 había de muchos colores y yo me decanté por este porque bueno dentro de lo que cabe pues estaría también dibujito rosa y como me gusta pues este y os digo que va así aquí lleva un bolsillo aquí otro aquí para poner los lápices y después cuando termina lo cierra y lleva su cremallera y quedaría cerrado con un estuche mirad a ver o no así y costó esto mirad compré imprimar esta bolsita de perrito compré compré esta y otra más que estará por ahí a ver si aparece ahora y os la enseño porque no me acuerdo dónde está o mejor está adentro bueno compré esta bolsita de primar que me costó unos 50 y como veis la capacidad es bastante grande y aquí pues metí varias cosas más este bolígrafo de 18 colores de totoro que me costó 2,50 mirad y trae un montón de colores y es de totoro en primar también compré este sticker me costaron a 4 euros y este es de la guerra de las galaxias todas son de la guerra de las galaxias estos son rubo que trae todo esto y esto que también son pegatinas stickers que me costaron a 4 euros también pues esto lo cogí en primar también en primar cogí esta bolsa de mini que me costó 4 euros ven que lleva esto así es esta bolsa de mini vamos a ver bueno pues en primar esta es la otra bolsa que os digo que cogí de gatito había uno de gatito y una de gatito y esta también la pillé y cada una costó os he dicho a unos 50 después en la en de casa la tienda casa esa no de casa yo siempre digo de casa y no es de casa es casa mira pillé esta taza que me encantó había muchas cosas de unicornio y cogí esta taza que me encantó que ha sido rosita con el delir esto fue en esfera cogí este bolso que me pareció que estaba bien tiene un bolsillo interior y me pareció graciosa y pillé esta bolsita que me gustó mirad vamos a ver pillé estas letras que son las que voy a hacer ahora en un en un chino perdón porque no lo he dicho pero pillé en un chino y no me acuerdo ni del precio bueno estas las cogí en un chino cogí otra más creo que cogí 13 y una P mira cogí en Teddy el Volkswagen no lo había amarillo lo había en rojo pero lo pillé en rojo fue en Teddy también pillé estas pegatinas de pingüino son pufí esto es que pillé cinta de doble cara bueno ni fina ni ancha normal me costó 1,75 y luego estas pegatinas de navidad que son arbolitos que son de glitter verde también traen como bolas y y de esto de esto también en en Teddy pide esta otra que no las tenía no se mueven son como seitas costaron 2,30 y esta 1 euro porque no lo he dicho antes del precio pillé estas también en Teddy que estas fueron un poco caras me costaron 2,30 y son hechas de piedrecitas y traen bastante también pillé esta y pillé esta las dos cuestan igual este árbol de navidad pillé también en Teddy volví a coger estos botones que me costaron a un euro y tienen como piedrecitas doradas como un glitter muy muy gordo mirad esto tenía yo uno y lo volví a coger más repuesto para la pistola de pegamento que ya sabéis que esto se las bebe la pistola trae 20 piezas y se las beben un 2x3 estos creo que no me acuerdo donde las cogí pero no eran del no eran del Teddy no esta puede ser del Tiger no me acuerdo donde las cogí esta traen 20 repuesto también cogí porque después encontré este esto creo que lo cogí en la tienda a casa era el único que quedaba y cogí el coche el Volkswagen con el árbol de navidad está hecho de porcelana y es para meterlo en una en una cúpula de esas de cristal en el Teddy cogí este pegamento que nunca lo he probado porque como no he encontrado el amarillo que después lo encontré pues dije bueno voy a probar este a ver que tal y cogí estos tres son de Tessa encima cogí toallitas para limpiar los sellos y eso cogí un paquete de dos donde vas mirad por pegamento que no se volví a coger más barras de pegamento que me costaron a 2,30 y son las mismas que antes os he enseñado que se me han caído a ver cogí estos y me parece que para fondo pueden estar bien mirad traen 4 de cada ya lo he dicho este 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 con pluma y flores este que bueno parece tela este de hoja este muy normal y ya está bueno pues este y me costó 2,30 en una tienda en una tienda que yo paro siempre en carretera me compré esta figurita de unicornio que es un brillo de labio que me pareció muy simpática y me la cogí para donar las claras que ya se me va a caer abajo ya no compro ninguna nomás en un bazar mira compré esta cinta que es ancha es de poliéster tiene creo que son 4 metros es de 6 centímetros y trae 3 metros 3 3 metros trae y va así como en plateado compré esta color púrpura con o lila con con dorado que trae los mismos los mismos metros esta me costó más barata esta me costó 0,90 y esta que os he enseñado me costó 1,75 y esta de figurita y trae 1,50 esto lo compré en el bazar y en ese mismo bazar por metro mira compré esta puntilla que es de color beige o hueso es de color hueso compré 2 metros y me costó 2 euros en el metro y compré esta otra que es blanca y me costó 2 euros en el metro y compré 2 metros de cada igual que esto pues encontré esto de como otros colores y compré un paquetillo en verde y uno en amarillo volví a coger 2 pegamentos de estos y también esta cinta dorada de estrella que bueno cinta para regalo 3 metros trae y no pone precio así que yo no me acuerdo compré esta pintura con purpurina verde compré esta roja también con purpurina en teddy compré esta porque yo tengo una plateada y me y yo me apaño muy bien con ella yo tengo esta la compré aquí en un chino esta que no me costó era de Lego y esta la he comprado el teddy a ver cómo va el frasco aparentemente no sé a ver cómo va esta funciona bien en el tag que también cogí estos tag son tag no son adhesivos ni nada o son si son tag para regalo que traen 6 y eso es de un árbol de navidad y lo compré en teddy y después compré estos que son también como son como tag porque son para poner también en los regalos como etiquetas vienen 4 y son de bailarina si os fijáis la bailarina y este hace juego con el papel que yo enseñé antes que tenía tanto brillo pues con ese y después cogí pues para mi árbol cogí esta figurita que es la niña y el niño los dos cogí estos dos mirad en Tiger también me compré este bolígrafo que hace juego con la agenda que yo me quería hacer la que os he enseñado antes pero bueno no sé si al final voy a poder hacérmela o no es una llama también y a ver mirad esto lo compré en el Brad Free Day vale esto lo compré en mi tienda de arte es un álbum que viene con su ya su funda para guardarla ya se me cayó al suelo y se me han caído dos dos de estas dos esquineras pero las tengo guardadas para ponérselas mirad esto creo que fue en un bazar que me pareció muy gracioso porque además son como en 3D compré estos juegos de animalitos que me costaron a 0,75 cada uno y son madera pintadas ya y todo en 3D porque no sé si lo veis que ahí los morritos los tienen en madera en 3D pegados compré esto lo diré los bras en rosa que no tenía esto es de Teddy cogí puntilla de esta en rosa que me costó unos 75 y que trae dos metros en Teddy creo si también cogí estas plumitas en dorada trae cuatro y cuánto me costaron unos 75 cogí unos stickers en Teddy que me costaron a un euro y son cogí dos de unicornio y cogí dos de tema de son puffs de tema de café con la zona y todo esto esto que me gustaron mucho que es para formar tú la carita de un pato me parece muy gracioso y ya por fin os enseño que en Teddy pues cogí estos papeles cogí estos en negro de 30 por 30 trae 24 papeles de 250 gramos el gramaje realmente es bueno mirad que bueno esa es una que me dice que no me dice un poco de escabote que es más Y después cogí, que ya en el ejido sí que lo encontré porque en Chiclana no había nada, pues cogí dos papeles de estos que me parecieron muy primaveral. He cogido dos, miden 15 por 30 centímetros y me costaron a 2,75 cada una, ¿vale? Trae dos, 12 motivos y de dos caras, ¿son de dos caras? No, son de una cara, vale, este. Y después, pues en Tiger, que encontré estos que son de 15 por 15 centímetros, pues son muy monos. Mira, no, el papel no es muy gordo, ¿eh? Trae tres de cada y trae. Este cogí también dos y me costaron, pues tampoco los ponéis, así, un euro cada paquete he cogido. Y después, pues he estado por la zona de la Jarra de Granada y entré en una tienda y me encontré con estos stickers que me recuerdan mucho a los sellos que hemos comprado hace poco, que vamos, que yo he comprado hace poco en AliExpress. Estos son de ratones, estos son de vacaciones y estos son, pues, no sé, durmiendo. Y me hicieron mucha gracia. Y cogí, pues, los dos que había, no había más. Se conoce que tenían ahí un resto. Y le cogí estos dos. Bueno, en Primar compré también este Necessel de los 101 dálmatas. En sus cierres son perditos. Me he costado 7 euros y tiene una gran capacidad. Compré también cintas estas de foil, pero no en Primar. Compré estas dos cintas de 3D. Compré un paquetito de... De campanita de Navidad porque tenía que hacerle un disfraz a mi nieto. Esta cinta de doble cara no la compré, era mía. Ya la llevaba. Mira, y compré estos... ¿Cómo se llama? Estos moldes. Es para hacer todas estas figuritas que me costó un euro porque estaba ahí olvidado de... Como de la mano de Dios. Y me gustó y lo cogí. Y me costaba un euro. Bueno, también compré estas estrellitas de madera, esta bolsita, que traía, me parece que... Dos, cuatro, seis, siete, ocho, puede ser que trajeran diez. Pero hice una, la corona. Y... Y entonces pues la accedo. Bueno, y siguiendo con las compras os voy a enseñar que también me compré en Mercadona. Este bolsito de emoticono, de rositas, de unicornio, corazones, chuches y cogeo dentro un montón de cosas. También en Mercadona, ya puesto, me compré este kit de maquillaje. Me compré este brillo para ahora, para la fiesta. Una, que da brillo al rostro. Y haciendo juego me compré... Esta barra labial. Que es como en bronce, pero te deja una estela dorada. Y tiene aquí un imán. Y aquí tiene otro. Y cierra con el imán. Me compré también esta barra de labios. Mate. Y... Esta base de uñas alisador. Bueno, pues ahora sí que sí. Estas han sido todas mis compritas. Espero que os hayan gustado. Si os han gustado y me queréis regalar un like, un dedito arriba, pues yo estaré muy contenta. Y nada más. Mirad esto. Míralos los cierres. Son dos corazones. Y nada más. Pues hasta la próxima. Cuidaros. Chao.